Bien, veamos como actualizar la PSP al Pinware 635. Como siempre lo primero que hacemos es encender la PSP. Ok, desde el menú de juegos seleccionamos Memory Stick y allí actualización de PSP versión 635. Previamente yo he guardado el update en la actualización en la carpeta Update. Entonces le damos allí. Ok, está leyendo la memoria. Ok, nos dice que la actualización es 635, le decimos Iniciar. Ok, contrato de licencia. Le decimos Aceptar acuerdo de licencia. Bien, y Confirmar. Como siempre es recomendable tener la batería por encima del 78% o, en su defecto, tener la PSP conectada al adaptador de corriente. Por razones de tiempo y espacio voy a adelantar el video. Ok, la actualización ya está casi completa. Hay que recordar que todos los pasos están explicados en el blog. Ok, una vez hecho el procedimiento le decimos X para confirmar. Esto debe reiniciar la PSP. Ok, una vez reiniciada la PSP nos vamos a ajustar el sistema. Nos vamos al final, casi al final, información del sistema y ahí tendremos nuestro firmware 635. Gracias. 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 Gracias.